Yo tengo un ángel de la guarda que me sigue donde quiera que voy Él me protege de los males que la gente me desee Por envidia o por rencor Mi ángel y Dios me han ayudado Me han ayudado a hacer hoy lo que soy Y no hay persona en este mundo que por más sabio que sea Llegue a algo sin la ayuda de Dios Tengo muchas y buenas amistades Y las quiero con todo mi corazón Pero hay que darse cuenta que al nacer nuestro destino Ya está escrito por la mano de Dios Pero hay que darse cuenta que al nacer nuestro destino Ya está escrito por la mano de Dios Ya está escrito tu destino Yo tengo un ángel de la guarda pero que siempre anda conmigo Ya está escrito tu destino Tu destino será no poder guarachar si nos lleve un ángel contigo Ya está escrito tu destino Yo tengo la siente potencia pero que siempre anda conmigo Ya está escrito tu destino Yo te lo digo mi amigo Que ya está escrito tu destino Que ya está escrito tu destino Dígame consejo amigo Oye bien yo te lo digo Que ya está escrito tu destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!